Hola amigos de Inmovisión, bienvenidos a una nueva propiedad. Se trata de un lujoso penthouse en venta en Lomas de Angelópolis, ubicado en la Torre Montage. En este departamento podrán encontrar todas las comunidades y acabados de lujo, así que los invitamos a conocer. Montage Residencial es un desarrollo vertical ubicado en el acceso norte a Lomas de Angelópolis. Está a solo unos pasos del futuro centro comercial downtown y muy cerca de Sonata. Este espectacular penthouse se encuentra en el piso 15 de la Torre, la cual cuenta con circuitos cerrados, seguridad 24 horas, elevadores, convenientes vías de acceso y vista a los volcanes. Con acceso directo desde el elevador podemos empezar a apreciar los acabados y detalles de decoración que destacan este inmueble de dos niveles, que esperemos les guste tanto como a nosotros. Esta propiedad tiene todo lo que necesitas, desde espacios familiares hasta áreas sociales que harán tus reuniones inolvidables, como esta hermosa cava con acabados de lujo y excelente iluminación. Una sala de doble altura con grandes ventanales que dejan entrar la iluminación natural y esta cocina que es espectacular, con su cubierta de granito, barra y excelentes espacios de almacenamiento. Continuamos en planta baja y pasamos a este elegante salón de juegos, con un bar que se fusiona con una de las terrazas. Este salón de juegos es perfecto para nuestras reuniones familiares y desde la terraza tenemos el acceso directo hacia el jacuzzi de 10 personas, que nos brindará momentos inigualables de relajación. El Penthouse cuenta con sistema de inteligencia en apagadores y lámparas, y cortinas con riel y apertura eléctrica. Se puede vender sin muebles o con los muebles que están viendo en este video. ¿Qué te parece esta fascinante terraza con vistas a la ciudad? ¿Ideal para celebrar momentos importantes, disfrutar y pasear tiempo con nuestras mascotas, un espacio de juego para los niños o qué tal mejor, una carnita asada? Ahora nos dirigimos a otra de las zonas preferidas del departamento, el gimnasio. Este gimnasio cuenta con doble altura. Podemos ver que cabe muy buen equipo e igualmente tenemos muy buena vista hacia Lomas de Angelópolis. Si nos asomamos desde la ventana podemos ver la vista hacia los volcanes e incluso puedes tener un telescopio que te ayuda a ver las estrellas. Aquí se aprecian mejor los volcanes e incluso tenemos vista hacia la famosa Torre Elea. Si nos acompañan de este lado, este pasillo nos conduce hacia las otras dos recámaras y hacia la recámara principal. ¡Suscríbete al canal! En Planta Alta contamos con este espacio bastante amplio en donde podremos ver la doble altura de nuestra estancia. En este espacio contamos con un family room en donde tenemos acabados de lujo e incluso una pantalla empotrada en nuestra pared. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La recámara principal cuenta con dos amplios vestidores para que cada quien tenga su propio espacio. De un lado se encuentra el vestidor que cuenta con doble lavabo y del otro lado encontramos el walking closet que se conecta a través de este pasillo con el baño completo, el cual cuenta con una tina de hidromasaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este espectacular penthouse está valuado en más de 30 millones de pesos, sin embargo, el precio de venta es de sólo 25 millones. Sin duda, cada espacio de esta propiedad lo vale, lujo hasta el más mínimo detalle desde pisos de mármol, tapices en paredes, acabados importados, amplios vestidores en todas las recámaras y detalles de iluminación únicos y su arte arquitectónico. Gracias por acompañarnos en este recorrido y si buscas un inmueble con estas características, escríbenos en los medios de contacto que te dejamos en la descripción de este video. Comparte este video a la persona con la que te gustaría vivir en un lugar como este. Dale like a esta propiedad y suscríbete al canal para poder conocer las mejores propiedades en Puebla. Nos vemos en el próximo recorrido.